Sí, efectivamente estamos ya por culminar esta segunda etapa porque la primera está por el Carmelo, de esos maceteros que hemos recuperado. Aquí debemos llegar hoy día hasta el puente y creo que con esto culminamos una de las etapas que nos habíamos propuesto en esta semana. La próxima semana debemos llegar ya hasta el óvalo del estadio. ¿Cuántas plantas más o menos o cuántas plantaciones ya se van a hacer aquí en esta entrada principal? Mira, son más o menos 1.500 metros cuadrados de grasa que estamos sembrando ahorita combinando con otras plantas suculentas que no requieren mucha agua y aparte de eso estamos colocando algunos arbustos como los crótons, estos con colores llamativos porque las plantas no solo son llamativos por las flores sino también por el color de las hojas. Entonces estamos haciendo una decoración a los lados y en la parte central con el apoyo del sector privado vamos a colocar otra decoración que consiste en colocar gravilla y en cierto tramo va a ir también algunas plantas. Entonces esa va a ser la decoración gracias al sector privado que ya el señor alcalde está más o menos finiquitando. Ese es más o menos el trabajo que en esta semana estamos haciendo. Solamente invocamos a los jardineros, hay algunos un poquito irresponsables que a veces cogen nuestras plantas que están bonitas. Ojalá que la población nos ayude un poco a cuidar, este es nuestro. La entrada de ICA tiene que ser recuperada y creo que ese deseo que tiene el señor alcalde lo estamos cumpliendo. Hoy día hemos hecho como una faena, hemos paralizado un poco las actividades en los parques y hemos traído a todo el personal de Parques y Jarrines para que como en una faena terminemos en un solo día este tramo. ¿Estas plantaciones que vemos aquí en este momento son del propio vivero, este municipal o de repente han comprado o han adquirido de otros lados? No, esta es la producción de la municipalidad en su totalidad de las plantas y bueno, ya como usted verá, lo que queremos es que empecemos a cambiar en las áreas verdes de nuestra ICA. Yo agradezco a la ingeniera Dionisia Mitak. Porque la han cambiado también a la ingeniera Mitak, ¿no? Sí, a la ingeniera Sencho. Hay profesionales ahora trabajando en áreas verdes y bueno, pues lamentar también, pero bueno, pues el señor alcalde tendrá alguna razón. La ingeniera Dionisia Mitak se nos va a ocupar otro espacio importante en defensa civil, pero quedamos nosotros para seguir trabajando y seguir logrando nuestro objetivo. Ya que estamos al costado o frente del mercado de San Antonio, ¿ya se reunió con el presidente quizá para que no echen de repente las basuras acá en las esquinas? Bueno, cada vez que nosotros intervenimos siempre hacemos conversación con los vecinos, un poco de labor social con ellos y ellos van a colaborar. La siguiente etapa es limpiar las vermas. Las vermas estas que laterales... Vemos que estén llenos de automóviles, pueden hablar como laveros de autos. Así es, entonces esos lavaderos de autos, los tricicleros que usted ve... Van a desaparecer. Esos vamos a tener que recuperar eso en la siguiente etapa. Ya, y felizmente la municipalidad tiene maquinaria ahora, torpecitas, cargador frontal, tiene maquinaria, repito, y con ello podemos intervenir con mucha facilidad, ¿no? Ok, bueno.